¿Qué pasa con Tarjeta Shopping? El Banco Hipotecario SA se disolvió y en realidad fueron cedidos los créditos a favor del Banco Hipotecario SA. Esa misma información nosotros ya la teníamos por usuarios, por consumidores que se acercaban y nos decían que cuando se acercaban a la sucursal que antes tenía Tarjeta Shopping en la calle Merlo, que no recuerdo la altura exacta, pero en la cuadra de los bancos, había en principio dos o tres meses, había alguien de seguridad que recepcionaba notificaciones y indicaba, daba algunas indicaciones, les indicaba que se acercaran a Tarjeta Shopping de Liniers, pero luego también cerró ese local. Por lo tanto, es confirmado que Tarjeta Shopping SA, o Tarjeta Shopping en su nombre comercial, ya no existe y fue cedido a Banco Hipotecario SA. ¿Le vendieron la cartera de clientes? Exacto, le cedieron toda la deuda y los clientes en general. Tengo un segundito, ¿no tendría que haber informado Tarjeta Shopping de manera fehaciente a sus clientes de esta operación? Sí, tendrían que haberlo informado para que no suceda esto, que la gente está desorientada, se acerca al local donde no estaban. Sí es cierto, no de manera fehaciente, pero sí de manera informal, era lo que venían haciendo estos últimos tres meses, si alguien se acercaba a ese local que ya no funcionaba de Tarjeta Shopping, se encontraba con alguien que le brindaba esa información de que ahora tenían que dirigirse al Banco Hipotecario. Acá en Moreno también, hace no tanto tiempo, se encuentra instalado el Banco Hipotecario en Libertador 483, que es donde uno debería dirigirse. De todos modos, como si llega a haber algún inconveniente, la central del Banco Hipotecario se encuentra en Reconquista, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Reconquista 151, que es donde uno debería dirigirse. La realidad es que para un morenense, tener que dirigirse hasta allá es un poco complejo. Acá a la dirección se han acercado personas con tres típicos problemas, digamos, algunos que tienen todo pago y quieren dar la baja y no pueden porque no encuentran con quién tomar contacto. Luego, otras personas que quieren pagar su resumen y por algún motivo tienen alguna duda respecto de los rubros que les tienen que cobrar y tampoco encuentran respuesta. Y bueno, las personas que son deudoras, que tienen atrás son los pagos. Mi recomendación es, en primera instancia, acercarse al Banco Hipotecario de Moreno. Y no ir hasta Capital porque sé que implica dejar de trabajar y eso nadie te cubre, nadie te va a justificar una falta o lo que sea por ir a hacer un trámite de ese tipo. Nosotros en la oficina estamos tomando reclamos por ese tipo y directamente estamos, para las audiencias, notificando a Baco Hipotecario, que es el nuevo responsable de estas cuestiones que dejó pendiente de Tarjeta Shopping. La operación igual fue hace dos o tres meses, pero ahora se nota el impacto, está viniendo gente a consultar eso y nosotros ya tomamos la directiva de notificar directamente a la nueva empresa responsable. Doctora, ¿qué pasa con aquellos que manifiestan su voluntad de dar de baja la tarjeta? No lo pueden hacer y le siguen cobrando los cargos. Digo, ¿hay alguna manera de bloquear justamente ese gasto? En realidad sirve, aplica esta explicación, sirve para cualquier, para esta tarjeta o para cualquier otra. La ley dice que no es necesario, que no tiene que haber ningún requisito para solicitar la baja. En la práctica lo que sí sucede y tampoco me parece tan ilógico, es que uno paga el resumen, estar al día, no ser deudor. Para dar la baja uno no tiene que ser deudor. Esa lógica, obviamente coincido. Dar la, bueno, y la ley dice en realidad que ni siquiera es necesario no ser deudor, que te puedan dar la baja en cualquier momento. Pero yo les cuento en la práctica lo que sucede y no me parece tan raro, es esto. Pagar el resumen, si uno quiere ya termina las cuotas que viene deudando, pagar el resumen y telefónicamente te pueden otorgar la baja. Eso es importante, cuando a uno le dicen, no sé, número de gestión, número tal, 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 en realidad uno necesita el número de baja, no el número de gestión, que te ingresaron el pedido de la baja. No, el número de baja definitivo, el número de baja es uno, no el número de gestión. Número de gestión yo llamo por cualquier reclamo y me van a dar un número de gestión, X, que no es lo mismo que me otorguen el número de baja definitivo. Porque eso sí sirve de constancia, cuando viene alguien acá y me dicen, me están llamando, que es muy común también, por teléfono del Banco X, porque dicen que tengo una deuda, para mí yo no tengo una deuda. Ahí nosotros le preguntamos, ¿tiene anotado, usted dio de baja, tiene el número de baja anotado por algún lado? Si uno tiene el número de baja, no se tiene que preocupar más. En el caso de tarjeta shopping, con esta que no le quieren dar de baja, ¿qué es lo que tiene en casa? Dos opciones, primero acercarse al banco hipotecario, si en el banco hipotecario no lo resuelven, sí, venir para acá. ¿Dónde queda la oficina de defensa del consumidor? La oficina se encuentra en Yolí, 2648, entre Melo y Azconapé, a la vuelta del municipio, atendemos de lunes a viernes de 8 a 14. Ahí está en Pasaje Sur. En la Galería Pasaje Sur, al lado de Tránsito. Gracias.